Bueno, primero, dar la enhorabuena a Cáceres, creo que ha hecho un muy buen partido, con muy buena intensidad atrás y adelante y, bueno, pues yo creo que ha merecido totalmente el resultado y, bueno, yo creo que ahora son un equipo muy complicado, muy complicado porque tienen muchas armas en ataque y, bueno, realmente, bueno, los 90 puntos que nos han metido, para nosotros no podemos aspirar a demasiado recibiendo 90 puntos, sea Cáceres o sea cualquiera, ¿no? Bueno, y realmente pues ellos han hecho un muy buen partido, pasando la pelota bien, buscando a los compañeros y cuando sus referencias las hemos controlado muy bien en la primera parte, han aparecido otros jugadores que les han dado mucho oxígeno, sobre todo por el tema del rebote, yo creo que ha habido dos temas para mí capitales en este partido, uno es nuestra muy mala defensa de uno contra uno y dos, nuestro mediocre rebote defensivo, mediocre rebote defensivo, ¿no? Entonces, bueno, ellos han cogido 14 rebotes de ataque y otros 20 de defensa, eso significa que de los 34 rebotes que ha habido en nuestra canasta, ellos han cogido casi la mitad, le han faltado 3 para llegar a la mitad, es una barbaridad y evidentemente, pues eso es muy mal trabajo por nuestra parte y muy buen trabajo por parte de Cáceres, pero si no tienes buena defensa de uno por uno y no defiendes bien el rebote defensivo, pues entonces tienes un problemón. Y si encima tienes enfrente de unos jugadores y un equipo como Cáceres, pues muchísimo mal, ¿no? Yo creo que, bueno, cuando se ha roto el partido ya después, lo que hemos seguido trabajando y, bueno, eso siempre es lo mínimo que le pido a los jugadores, ¿no? Que seamos capaces pues de pelear y de seguir ahí, de seguir ahí. Y si hubiéramos tenido un poquitín ahí más de algo en los últimos minutos, pues igual hasta nos hubiéramos metido un poquito más cerca. Pero el problema fue que antes la diferencia se rompió el partido en, bueno, pues cuando tú juegas con equipos con tanta calidad, dos minutos que desconectas y cometes tres errores en defensa seguido, pues te penalizan con tres canastas, ¿no? Y, bueno, pues ha habido cosas durante el partido que nos han hecho salir mentalmente en algunos momentos y eso es lo que tenemos que corregir porque no podemos ponernos excusas ni podemos ponernos ningún otro tipo de cosa. Hay que estar concentrado a los cuarenta minutos, todos los jugadores y, bueno, pues tenemos que mejorar, tenemos que mejorar porque para competir contra los mejores equipos no es suficiente, tenemos que hacer más. ¿Qué te ha pasado al final con los árbitros? Nada, que ha habido un malentendido entre uno de ellos y yo y ya está, después lo hemos hablado. Se ha montado, ya lo había nervido, se ha montado un pollo muy grande por nada. O sea, yo no ha pasado nada y le pregunté a él, no ha pasado nada. Realmente después hemos hablado del tema tranquilamente y no ha pasado nada. No tienen absolutamente nada que ver. Hemos perdido porque hemos perdido, hemos sido peores y fuera con total merecimiento y ni las faltas del primer cuarto ni nada, es excusa de nada. El cáncer ha sido mejor y los árbitros han pitado bien. Y nosotros hemos jugado, no hemos jugado bien y ya está. En tu final no hay más historia. Carlos, ¿le ha venido mal a tu equipo? La actitud, no sé cómo calificarla de Sebas Arrocha para que el público se encendiese y se metiese más en el partido. El público de Cácer tiene un poco la fama de fealdad y de estar un poco... Igual era porque hacía mucho frío en el pabellón, de más frío dentro que fuera. Pero es probable que haya influido y que le haya metido al público en el primer cuarto cuando estaba todo muy... Pero bueno, es un detalle más que a mí lo único que me preocupa de eso es que el jugador en concreto, en la hora, pero en que sea, puede perder concentración por esas cosas y yo lo que quiero es que el jugador esté concentrado y ya está. Pero bueno, Sebas es una leyenda de la competición, no voy a descubrirlo yo ahora, estoy encantado de que esté en mi equipo y creo que, bueno, ha estado durante muchos años en esta liga demostrando muchas cosas en todos los campos, ¿no? Entonces, bueno, pues como todos los jugadores hacen cosas bien y cosas que no están tan bien y, como todos, tienen que corregir cuando hay cosas que no están bien y cuando están bien pues ya está. Pero sin más. Yo no he visto todo porque yo estoy mirando determinadas cosas. Entonces, yo en lo que conozco a Sebas es un jugador muy competitivo y es un jugador muy visceral y, bueno, pues como todas las personas viscerales, pues a veces esa energía y ese ímpetu que tienen pues le hacen reaccionar de manera diferente que a otros mortales, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un tema que tampoco hace falta incidir más, no es lo importante de este partido yo creo y, bueno, ya está. Ya hablaremos nosotros lo que tengamos que hablar cuando lo creamos oportuno y yo creo que hay otras cosas más de baloncesto que podemos comentar. A pesar, Carlos, de que el equipo ha hecho varias cosas mal, como tú has reconocido, cuando el equipo contrario devalora a 113 y además 7 de sus jugadores con más de devaloración es difícil. Claro, claro, no. Está claro, ¿no? Es que, bueno, yo estoy bastante contento, estoy contentísimo, diría yo, de la marcha del equipo, de nuestro equipo en el año y de la defensa que estamos haciendo en todo el año. Estoy muy contento. Yo creo que, bueno, pues somos uno de los mejores de la liga en coeficiente de puntos por posesión recibido y eso no pasa de casualidad después de 25 jornadas. Hoy no hemos estado igual de bien y, evidentemente, con 113 de devaloración, pues tú me contarás. Pero esos 113 de devaloración te vienen muchos dados, aparte de un porcentaje de dos altos, pero es que, claro, con tantos rebotes y tantos rebotes y tantos rebotes, pues es que sí, 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 está claro, no puedes permitir ser determinada tanta cantidad de rebotes de ataque y segundas opciones, ¿no? Y, bueno, pues fíjate, no lo había visto ahora, ahora lo miro más. Hemos provocado 21 pérdidas a Cáceres. O sea que, bueno, pues algo habremos hecho para que unos jugadores como los de Cáceres pierdan 21 balones, ¿no? También lo digo. Pero, bueno, no es suficiente, repito, lo he dicho antes y, como tú bien dices, para competir contra los mejores equipos de la liga, contra cualquiera, perdón, no quiero decir, competir contra cualquiera en esta liga y en este último tramo más. O hacemos más o no vamos a llegar al mínimo. ¿Crees que las dos derrotas afectarán a tu equipo? Bueno, no lo sé, no lo creo. A mí me preocupa que les afecte en el entrenamiento de mañana. Entonces, si mañana veo que el entrenamiento es malo y que no se afecta, entonces, bueno, pues si hablaremos de mañana, perdón, miento, del domingo, hablaremos de algo. Porque si entrenamos bien el domingo, el lunes, martes, miércoles, jueves, yo creo que en el partido del viernes jugaremos y competiremos bien. Otra cosa que no metamos una y que el equipo contrario lo haga mejor. Pero a mí lo que me preocupa es que el día a día sea bueno. Entonces, si estas dos derrotas nos lleva a que no entrenemos bien, sí me preocuparé. Para mí, estoy muy contento de los entrenamientos del equipo durante todo el año. No tiene por qué ser así, porque si es raro que un equipo como La Palma pierda dos partidos seguidos, pues tú me contarás. Claro, somos La Palma, no somos los Lakers. Y claro, aquí y en las islas, que está muy bien que la gente nos elogie porque estamos haciendo una buena temporada y tal, pero eso ha pasado ya. Lo que viene de ahora en adelante no nos vale para nada haberlo hecho bien si de ahora en adelante no seguimos haciéndolo bien. Entonces, bueno, no hay que caer en esas cosas y seguir trabajando porque el día a día es lo importante. Trenar bien cada día que van a prepararse.